Hola, estamos en la playa de Cromaco, en la playa de Cromaco, y miren estas peñas de acá. ¿Aquí va? ¿Sabes que me caigo? ¿Ah? Claro, pues, muy bien. Miren esta península hermosa. Miren esta playa de Cromaco. Miren esta playa de Cromaco, y miren esta de acá, que hermosa. La playa de Cromaco, en la playa de Cromaco, son las peñas donde estamos ahorita, pero nos quéden con cuidado porque nos podemos ocupar. Y estoy con zapatillas. La hermosa playa, la verdad. Ahí en el fondo están haciendo un escenario porque creo que va a dar un concierto o así. No, no, no. Está aquí probando. No, no. Me han puesto bandera amarilla, significa que se puede vallar en esta playa, está perfecta. Las playas de Cromaco, en la playa de Cromaco, y en la playa de Cromaco. Ahí está, por ahí está nuestro taxi que hemos venido a hacer un tour. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de pericarle también al taxista. A un buen también. Hasta la próxima.